Ella nos representó, nos dejó muy en alto y precisamente lo hizo con mucho orgullo. En Punta del Este llevó una canción y fue la ganadora del festival de la canción femenina este grupo. ¡Gracias! 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 ¡The only one who can sing! ¡The only one who can sing! And, in the end, Pati Ahmed! ¡Qué Want! ¡Gracias! ¡That is fun! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Patti. Cada vez que se le dice, al igual que todos los artistas, nos puedes colaborar. ¡Gracias!